Le informo, hoy se divulgó a través de redes sociales un Twitter, un X, un post de X, en donde se denunciaba, según parece por parte de un simpatizante de Morena de nombre Bernardo Escalante, se denunciaba un posible plagio de tesis profesional cometido por Xochitl Galvez para recibirse como ingeniera en materia electrónica, en computación, pues, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM en el año 2010. Ante este llamado de atención, el periodista Marco Levario Turcotte, director de la revista Etcétera, se puso a indagar qué fue lo que encontró Marco Levario, a quien agradezco muchísimo tener la oportunidad, brindarnos la oportunidad de estar en contacto con él. Marco, te agradezco mucho acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy buena tarde. El agradecido, como siempre, soy yo, Pepe, y con la misma emoción, desde hace 25 años hasta la fecha, las oportunidades que he tenido de platicar contigo y tu audiencia. Gracias, Marco. Pues tú, pronto, ahí andabas indagando en las redes, como hacemos todos, y de pronto te brincó, te brincó un sapo. Sí, tú sabes mejor que nadie, eres maestro de muchos de nosotros, que la información para ser de calidad debe ser confirmada siempre como un elemento indispensable de la ética y del profesionalismo de quienes ejercemos la comunicación. Y en efecto, una vez que encontramos ese tuit que fue ayer, al filo de las 12 del día, a las 3.47 lanzo ya uno, que es el resultado de una revisión que hacemos, de una primera revisión que hacemos en la mesa de redacción, y donde encontramos seis párrafos, transcritos de manera textual y sin citar, de parte de Xochitl Galvez, en el informe de actividades, que es una de las variantes con las que se puede titular en la Facultad de Ingeniería, informe de actividades que presenta para titularse en efecto como ingeniera en computación. Una vez que eso ocurrió, Xochitl Galvez, la primera reacción que tiene es, me parece, muy errática, porque señala que si antes le regatearon su carácter indígena o su carácter también como vendedora de gelatinas, ahora ella estaba siendo presa de una conjura de parte del gobierno para quitarle el título de ingeniera. Nosotros en Etcétera estamos muy lejos, pero muy lejos de ser parte de ningún tipo de conjura y sobre la base de que nuestras definiciones editoriales siempre han sido críticas y los seguirán siendo del gobierno actual. Y tampoco somos autoridad académica. Celebramos que la UNAM haya tomado ya cartas en el asunto el día de hoy para retirarle u otorgarle el título a nadie. Y es simple y sencillamente en esta primera revisión que hicimos, subrayo primera, encontramos seis párrafos. Y luego Xochitl Galvez señala en un segundo momento que en efecto se equivocó y dicho en sus términos tan folclóricos, la pendejeó, así dijo ella, para reconocer que había cometido seis errores. Esta es, digamos, la primera parte de la información que cuando tú consideres oportuno podría detallar la segunda. Correcto. Antes de ir a la segunda parte, déjame poner justamente lo que hoy reconoce Xochitl Galvez. Hoy acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunió con diputados del Frente Amplio por México, panistas, perredistas, desde luego priistas. Y ante ellos, los reporteros le hicieron la pregunta sobre esto que tú hiciste, por supuesto, público en el curso de esta mañana. Y esto fue lo que dijo Xochitl Galvez. Lo tenemos, ponlo, por favor. Bueno, su título. Usted mencionaba, bueno, no es una tesis como tal, sin embargo, sí hay ahí algunas cosas que fueron copiadas y no citadas. ¿Por qué sucedió esto? La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y, pues, un tema, pues, sí, la apendejía, porque debía haber puesto de dónde era. Sí, dice, me apendejé, debía haber puesto de dónde era. Esto es lo que dice Xochitl Galvez, Marco Levario. Pero decías, este fue un primer trabajo, pero ya vas en la segunda parte. Sí, la segunda parte es que no son seis párrafos, Pepe, sino once párrafos. Y de ninguna manera tienen que ver con el aturdimiento de Xochitl Galvez, al que ella alude porque fueran solo comillas, sino porque se trata de tres tipos de irregularidades. Primera, cita sin comillas, segunda, cita sin comillas, pero alterando dos o tres términos que, sin embargo, mantienen la idea central que ella sostiene dentro de su informe de actividades. Y tres, la reproducción también, sin comillas, de una tesis que, para ser ingenieros, presentaron dos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, junto con una imagen que ellos tienen como original, hizo lo propio Xochitl Galvez. Es decir, no estamos en presencia ni de un aturdimiento como el que ella se refiere, sino de un acto deliberado para llevar a cabo un trabajo académico que no corresponde con los rigores académicos a opinión nuestra. Desde luego, no somos autoridad y ya veremos qué resuelve la universidad, pero no se encuentran ni en la bibliografía mencionadas esos documentos que Xochitl Galvez trata de minimizar como si fueran solo documentos técnicos y no es así. Y incluso hace pasar como propia esta última vertiente que te acabo de señalar de una tesis del Instituto Politécnico Nacional. Naturalmente, las precisiones se encuentran, si me lo permites, en el portal www.etc.com.mx para que el lector y el radioescucha acucioso puedan entrar exactamente a los links y se den cuenta y verifiquen que, en efecto, que eso es lo que importa para el periodista siempre, tener audiencias no que le crean, sino que verifiquen que esto que estamos diciendo así ocurrió. Sí, porque tú pones de manifiesto que los párrafos plagiados los habría obtenido Xochitl Galvez de extractos del Diario Oficial de la Federación, de una revista de economía, de Wikipedia y de una publicación sobre electricidad, y dice que al final del documento hay una bibliografía que no contiene la totalidad de los documentos utilizados e incluso señalas cuáles son los párrafos y en qué páginas están respecto a este informe que le sirvió a Xochitl Galvez a este documento para recibirse como ingeniera en computación. Dices que parafraseó en algunos párrafos ciertas palabras del texto original que no fueron referidas. En fin, Xochitl Galvez se refería a la problemática por el cambio climático, cifras del CO2 en México al Plan Nacional de Desarrollo sobre un sistema conocido como Red Modbus. En fin, encontraste pues lo que en su momento Guillermo Sheridan encontró de irregularidades con la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia, un tema que todavía no acaba de ser liberado porque ha intervenido un candado para el Comité de Ética de la UNAM. Ahora la UNAM, aquí tengo el documento, al enterarse de todo esto que tú motivaste, que tú destapaste, pues ha dicho vamos a someter el documento de Xochitl Galvez al Comité de Ética de la Universidad y determinar con esa autoridad si es o no una tesis plagiada. Aquí lo importante, independientemente de lo que determine el Comité de Ética, ¿cómo le pega esto a Xochitl Galvez en tu opinión periodística en este momento a su imagen? Me parece que en efecto representa una infracción o una transgresión ética que con mucho exhibe la falta de honradez al elaborar un informe, porque además, imagínate Pepe, lo que ella está haciendo es dar un informe de actividades y dentro de ese informe de actividades plagiar ideas que no son de ella, de tal suerte que ya veremos lo que resuelve el Comité. Nosotros vamos a establecer comunicación con la UNAM para presentar la documentación, la investigación que hemos llevado a cabo y a efectos de contribuir con esta propia investigación. Y lo digo porque se ha tratado, Xochitl lo ha tratado de minimizar, porque dice, no es una tesis sino un informe de actividades y sin embargo, pues en un informe de actividades el uso de la primera persona del singular y la exposición de una experiencia no podría ser, digamos, no se podría incurrir en robar, en jalar, en hacer trampa para incorporar estas ideas. Me parece que con mucho la lastima, sobre todo porque lo ha manejado mal, Pepe. Nosotros enviamos desde luego a ella y a su secretaria particular el resultado de nuestra investigación antes de difundirla, como debe ocurrir con cualquier ejercicio periodístico para incorporar desde luego el parecer de la persona que se encuentra involucrada en esta información. No estableció comunicación, lo hizo después. Ya no tuve oportunidad, ya era tarde, de tomarle la llamada. He establecido comunicación con ella también para el momento en que ella quisiera desde luego tener una conversación. Nosotros estamos en toda la disposición, pero ella no ha dado una explicación clara, lo ha querido minimizar, ha culpado al gobierno y con ello involuntariamente estoy seguro a nosotros de ser parte de ninguna, absolutamente de ninguna trama. Y finalmente también creo que no solo ella es quien queda mal parada, sino todos aquellos que, con justa razón, en mi opinión, hemos denunciado. En el caso de Delfina Gómez lo hemos revelado, etcétera. Reveló el plagio en el que incurrió ella también para obtener su título. Y muchos de nosotros, periodistas, todos hemos señalado la infracción de Yasmín Esquivel. No podemos, no deberíamos, si bien es cierto, las magnitudes son distintas, las transgresiones también son distintas, no podemos o no debemos, me parece, dispensar en aras de las preferencias políticas o hacer, como dicen que hacen las avestruces, colocar la cabeza debajo del piso para tratar de exorcizar a la propia realidad. Entonces, no solo queda ella mal, sino me parece que buena parte de sus seguidores que no están teniendo el mismo rasero que tienen para con otros actores políticos y que además incurren en las mismas prácticas de este gobierno del esnable que lo que hace siempre es descalificar al mensajero y nunca atender el propio contenido, Pepe. Sí, porque van a salir con que etcétera se convirtió en un instrumento golpeador para demoler no la casa de Xochitl, sino a Xochitl Galvez a nombre de la Cuarta Transformación, lo cual nos queda claro, no es absolutamente el caso, nos consta por los años que tenemos de conocer la línea editorial impecable que ha manejado el semanario, bueno, la revista, etcétera, la revista digital, etcétera. Así es, Pepe, y bueno, pues esto forma parte de nuestro intercambio público muy lamentable que dentro de los extremos, uno u otro, lo que se pierde es el punto de vista de la información. Estamos seguros y aquí no puedo dejar de pontificar, me dicen abajo de los tuits, es que le estás dando armas al enemigo. No, yo no doy armas. Yo lo que hago es dar información y los elementos suficientes para que los ciudadanos puedan opinar al respecto. Muchas gracias, Marco Levario, como siempre, es un gran placer poder escucharte y estar en contacto. También me da muchísimo gusto, Pepe, te mando a la distancia un muy, muy fuerte abrazo. Muchas gracias por permitirme platicar contigo y con tu audiencia. A ti, gracias. Hasta pronto, Marco Levario Turcotez, el periodista, director de la revista, etcétera, una revista digital.